Vamos a ver de forma breve parte de las herramientas para hacer juegos 2D que viene ofreciendo Unity en las últimas versiones. Si bien Unity es un motor de juegos destinado principalmente a crear juegos 3D, ha ido incorporando progresivamente herramientas para poder trabajar con sprites y jugar en entornos bidimensionales. Empezamos viendo la escena que hemos preparado para ello. El primer detalle que vemos es que se pueden mezclar sin problemas elementos 3D como el cubo que hace de suelo con elementos bidimensionales como el monito que descansa sobre él. El monito es un sprite, es una sucesión de imágenes que producirá una animación. Para conseguirlo debemos importar una textura especificando que va a comportarse como un sprite. Los sprites son un GameObject, al igual que cualquier otro objeto que hemos venido viendo hasta ahora, que cuenta con un componente llamado SpriteRenderer que se encargará de dibujarlo. El SpriteRenderer contiene la referencia al sprite de donde saldrán las imágenes, el color que se les aplica, el material , y dos parámetros que servirán para ordenarlo dentro de una jerarquía de capas. El animador, lo veremos más adelante, se encargará de controlar las animaciones. Las imágenes que van a ser sprites se importan especificando que van a ser de tipo sprite. Y si son simples, es decir, contienen una única imagen o múltiples. En este caso tenemos una imagen múltiple, que es lo que se llama un Atlas. Del Atlas, Unity es capaz de extraer los sprites utilizando de forma automática Slice, una herramienta para dividirlos, pero que no siempre funciona. De hecho, podemos hacerlo también a mano, dibujando un recuadro alrededor de cada sprite para especificar el área que ocupa, pero esto puede volverse realmente tedioso si el Atlas contiene muchos sprites. Slice lo que tratará de hacer es recortar los distintos sprites que ven las imágenes, pero podría ser que recortara más zona transparente de la cuenta. Por ejemplo, la animación de salto, queremos que el monito efectivamente tenga un espacio entre sus pies y el suelo, y tal vez ahí no nos interese recortar. Para evitar esto, en lugar de elegir el tipo Slice automático, lo elegimos nosotros por tamaño de celda. Sabemos que en este Atlas las celdas ocupan 16x16, así que lo seleccionamos y les ponemos el pivote, que es el punto a partir del cual se harán las transformaciones en el suelo, centrado en la parte inferior de la imagen, que es donde idealmente estarán los pies. Dependiendo del Atlas con el que estemos trabajando, puede que dividirlo en rejilla tampoco sea útil. De hecho, al final lo recomendable es utilizar una herramienta externa que nos permita definir la posición y la rotación, porque puede que incluso vengan rotados, de los sprites dentro del Atlas. Al aceptar el Slice, Unity creará una serie de imágenes que cuelgan de la jerarquía de la principal y que son sprites que ya podremos utilizar para definir animaciones. Vemos que efectivamente tenemos Mono1, Mono2, Mono3, Mono4... Eligiendo el conjunto de frames que forman parte de una animación concreta, por ejemplo la de Idel, y arrastrándolo sobre el objeto sobre el que vamos a hacer la animación, en este caso Monkey, Unity automáticamente creará una animación que contendrá los sprites que le hemos especificado. A continuación, veamos el componente animador. El componente animador nos permite asignar animaciones a los GameObjects de la escena mediante un controlador, en el que se define cómo se realizan las transiciones entre las animaciones. Algo que Unity ha hecho de forma muy cómoda es que los controladores y los animadores se utilizan exactamente de la misma forma para las animaciones 2D o para las animaciones 3D, tanto aquellas que importemos desde los modelos que vengan de software específico para modelado y animación como pueda ser Blender, como aquellas que queramos crear a mano a través del sistema de animación propio de Unity. El campo Avatar podemos utilizarlo cuando nuestro modelo sea un humanoide con un esqueleto. No será el caso, así que por pronto se va a quedar en None. Si le aplicamos Root Motion es porque queremos hacer que la animación controle la posición y la rotación del GameObject. Si no, lo haremos mediante código. En el Update Mode nos permite establecer qué escala de tiempo queremos que sigan las animaciones del controlador, que por ejemplo Unscale haría que los elementos se siguieran animando aunque cambiemos el Time Scale de Unity a 0, es decir, para hacemos el tiempo, para por ejemplo hacer una animación de pausa. Por último, el Cooling Mode nos permite ignorar la animación de un sprite en el caso de que no se esté visualizando para minimizar el uso de recursos. Los controladores los podemos crear de la misma forma que los scripts. Hacemos clic derecho, New Controller, y para editarlos tenemos que utilizar la pestaña Animator que no habíamos visto hasta ahora y que podemos abrir desde el menú Window. En este panel estaremos creando estados, que es cada una de las cajitas que aparecen en el gráfico. Transiciones, que son las flechas que van de una cajita a otra. Y capas de animación o parámetros que guiarán la animación. Cada estado representa una animación. Permite establecer una velocidad de reproducción o el uso avanzado de parámetros para modificarla, así como la configuración avanzada de las transiciones. Para crear una nueva transición, hacemos clic derecho sobre un estado y elegimos New Transition. Seleccionando una de las que ya tenemos, podemos ver cómo utilizamos los parámetros del controlador. Pasaremos del estado idle al run cuando la velocidad en x sea mayor de 0,05. Y de run volveremos a idle cuando la velocidad x, no la velocidad sino el parámetro xVelocity, sea menor que 0,15. El valor de xVelocity se establecerá mediante código. Ahora veremos cómo. En el tab Animation, también podemos modificar diferentes parámetros del objeto seleccionado y guardarlo como una animación. En este caso, podemos cambiar el sprite del objeto en cada frame. Podemos cambiar entre las animaciones de objeto o crear una nueva pulsando en el nombre de la animación actual. También podemos añadir nuevas propiedades que queramos animar, por ejemplo, la escala o la rotación que puede venir bien para dar vida a los botones de un menú. De esta manera, podemos animar, de hecho, cualquier GameObject de la escena. Accederíamos al menú Animation y cambiando los valores de un determinado parámetro, por ejemplo, su posición o su escala, lo animaríamos. En lo que respecta al código, vemos que para establecer xVelocity simplemente tenemos que actualizar su valor con la velocidad del Rigidbody, lo que permite que el controlador cambie entre estados dependiendo de la velocidad del objeto. En la documentación podemos ver toda la API del Animator que nos permitirá iniciar animaciones directamente a este código con PlayAnimation sin necesidad de establecer una transición desde el controlador. Este tema es suficientemente amplio como para crear toda una serie de tutoriales sobre él, pero en principio, con esta breve introducción, podremos crear animaciones para nuestros objetos en la escena y, como vemos en la escena de ejemplo, empezar a crear sencillos juegos que dependan de elementos bidimensionales. De hecho, el resto de componentes del motor 2D de Unity se comportan de forma muy similar a los componentes equivalentes en tres dimensiones. Por ejemplo, los Collider suelen tener sus versiones 2D. En cualquier caso, es un conjunto de herramientas que sigue en evolución y que en cada nueva versión Unity parece seguir mejorando.